Convoca, esperad, que venga por mí, que venga de mí. Sigue atrás, venga, estás, no los gritos que no puede tener. Ya lo sé, ¿por qué no dejas de él? Solo va a perder poder. Hola, ¿verdad? Solo vi caer frente a mis pies. No me digas, ya lo sé. Tal vez no habrá, porque no dejas de él. No me digas, solo va a perder. No me digas, solo va a perder. No me digas, solo va a perder. No me digas, tu alba sufrás. No me digas. No me digas. No me digas.